¿Cómo están mi gente? ¿Cómo cojones han estado? Vamos a escuchar lo nuevo de mi llanero favorito, Junior Caldera. El único llanero que canta de Bo Mamahuevo. No, vamos a escuchar, coño, me encanta Junior Caldera. Este cabrón tiene una vibra también que me cae bien el cabrón. Pero coño, con Jonesy, con Jonesy de Argentina. Sí, ese es un duro, ese es un duro, el Jonesy de Argentina. Ese es un duro, espérate, me voy a poner ready. Me fui de la casa, pero le juré a mis padres que confiaran que iba a coronar. Ahora la vecina me manda a decir con los purés que sí la puedo saludar. Suy la cara de mi pueblo, aunque muchos mamadores callados lo quieran negar. Pero dime tú cómo niegas los temas, tendencias que pego con tan cortedad. A tu baby la tengo mamando, a los sapos los tengo mamando. Todos se preguntan hasta cuándo, después que me muera dejo el mando. A tu baby la tengo mamando, a los sapos los tengo mamando. Todos se preguntan hasta cuándo, después que me muera dejo el mando. A tu baby la tengo brincando en mi bicho, me dice que suave que le va a doler. Estos cabrones tienen años rapeando y ninguno logró lo que yo hice en un mes. ¿De qué carrera tú me vas a hacer loco? Si te la acabé, la ruleta que calgo en el brazo, esa vale mi edad. ¿Cuánto? 23. Son 23 mil en el rol y una casa en el cuello y los temas se pegan de a tres. Yo no soy Quevedo. El único llanero rompiendo el trap directo de Venezuela. Junior Caldera. Qué duro. Pero estoy sonando en España dándoles en el punto G. Todos estos chismosos miran mi carrera con ojo de pez. Y esa canta antes que te gusta a mi loco ya me la chingué. Soy el más caro de la liga que me dicen Mbappé. Les abrí la carrera por medio a mi niño parezco Moisés. No, pero este cabrón tiene palabreo también, ¿sabes? C-90, C-90. Llegando al party en la C-90. Argentina y Venezuela desde que el llanero salió de... C-90, C-90. Que es el palo de John C, eh. Duro esa parte. Duro esa parte. Aplicándolo otra vez. Para mí es muy fácil como el ABC. Desde que partíamos los beats de internet. Ahora estamos subiendo. Ni me lo imaginé. Mami, John en el cuello tendré. Puta vida de fama viviendo. No sé. Yo le dije a mi mamá leyenda. Yo tengo estilo que destaca. A tu guacho siempre deja crazy. Pronto ganamos toda la plata. Con Muenzo Fernández en el Chelsea. El guacho tendencia con el meter zombie. Está como Jordan jugando. El John C, este es un duro también, loco. En verdad, este... Yo en lo personal... Estos son dos artistas que están infravalorados. O sea, igual están rompiendo, pero... Se merecen mucho más reconocimiento. Estos dos artistas. Junior Caldera y John C. Son dos artistas que en lo personal me gustan mucho. Si quieren problemas, mencione mi nombre. Camine en la calle de niño hasta hombre. Estamos en primera. Otra liga no espera. Saludos pa' Venezuela. Me comí su culo blanco como arepa. Yo soy intocable. Así que me respetan. Cerramos otro deal, entramos y la matamos. Dime si paro, no estoy calentando. Hagan lo que hagan, terminan hablando. Yo sigo en la mía, que siga mamando. A tu baby la tengo mamando. A los sapos los tengo mamando. Todos se preguntan hasta cuándo. Después que me muera, dejo el mando. A tu baby la tengo mamando. A los sapos los tengo mamando. Todos se preguntan hasta cuándo. Después que me muera, dejo el mando. Hámele yo. John C, mami. John C. Con el único llanero tendencia en Venezuela. Dímelo, Junior. El futuro. En esta bajé con Ren y con LA. Argentina y Venezuela. Los amo. Con la música de barrio en Argentina. Tú sabes, mi loco, en Venezuela eres bien recibido. Le estamos enseñando. Cómo hacerlo. Más adelantado. Que todo. Vos a ver. ¡Pow! Esa cantante que te gusta, mi loco, ya me la chingué. Ya me la chingué. Soy el más caro de la liga de Copa y me dicen Mbappé. Ah, me dicen Mbappé. ¡Ah! Dura, Junior. Dura, Junior. Y Young C. El único llanero que ahora canta hasta trap. El llanero canta hasta trap. Canta Dembow. Te rompe trap. Te rompe Dembow. Te rompe rock. Te rompe balada. Te rompe K-pop. No, ese es el único llanero que tienen que seguir. Junior Caldera. Directo de Venezuela. ¡Mama huevo! ¡Ja, ja, ja, ja! Son bromas. Coño, loco. No, coño. Qué duro, qué duro este tema. Roleta, roleta. ¿Sabes? Y coño, Young C. Qué duro. ¡Qué duro! Uf, sí. Les voy a pasar el link por ahí. Vayan. Yo creo que ya lo están apoyando y eso. Pero no se olviden de apoyar ahí. A Junior Caldera y Young C. En lo personal. ¡Qué duro! ¡Qué duro!